Hola, ¿cómo están? Buenos días. Iniciamos este reporte que es el recorrido sobre el pronóstico del tiempo durante las próximas horas. Importantes porque sobre todo es fin de semana y más importante a eso es que estará llegando un frente frío que pasa de forma rápida pero que sí deja efectos relevantes para la ciudad y para el norte de la República Mexicana. En algunos casos devuelve la posibilidad de lluvia aunque no es el caso de la capital. No por ahora, hoy todavía nos acercamos a tener un ambiente cálido por la tarde, la temperatura marca 13 grados temprano, el ambiente bastante fresco, el cielo despejado, soleado por la tarde con una máxima de 29 grados y al final de hoy la temperatura se estará reportando en los 17 grados. Mucha estabilidad en el transcurso de las próximas horas mientras que en las siguientes 24 esperamos ya efectos de este frente frío. Pasa de forma muy rápida, se queda prácticamente nada más unos tres días por la mañana en esos tres, sábado, domingo y lunes particularmente la temperatura se reduce y hará sentir bastante fresco, más bien fría las mañanas de estos tres días con cielo despejado. La temperatura sí mejora por la tarde pero no va a pasar de los 20, 22 grados, próximo lunes igual, el martes 11 a 21 serán los días pues en donde la mañana será más fresca. En cuestión del inicio de fin de semana para mañana, estos son los valores 16 a 25 con el paso de este frente frío va a cambiar el viento, su velocidad, se espera moderado y después la reducción en las temperaturas. Así va el tiempo durante el próximo fin de semana aquí en la ciudad. En Monclova la temperatura hoy empieza a marcar en 14 grados, despejado todo el día, tenemos tiempo de alcanzar a sentir calor por la tarde, 30 grados a la máxima y mañana todavía un poco más. Esperamos que la temperatura se extienda a los 29 grados comenzando el día con 16 y con efectos de este frente frío también se mueve la velocidad del viento en mayor velocidad, esperamos que sea moderado y que las ráfagas pues estén provocando ya esta caída en las temperaturas para el sábado, fresco, muy fresco, muy temprano, 12 grados, pero después frío, aunque esto es moderado, 10 grados temprano, el domingo, 11, lunes, en los dos casos de las tardes de fin de semana, sábado, domingo, mantendremos cielo despejado y temperaturas de 24 a 23 grados. Y ya la próxima semana regresamos a máximas de 29 grados y este ambiente cálido que se siente o que es natural todavía de los días de otoño. Ese es el reporte del tiempo para hoy, los siguientes 3, 4 y hasta 5 días en Monclova. Nos vamos al norte del estado, en donde no hay lluvia, ni en el norte, centro, sur, hacia arriba, cielo se mantiene soleado, en Ciudad Acuña, Piedras Negras, 12, 13 grados temprano, la máxima alcanza 27 a 28, Sabina, soleado, frontera, no hay lluvia, tampoco en Laguna, Arteaga, frío, muy fresco, 12 grados temprano, en Parras, despejado, y después la temperatura estará avanzando a los 27 grados. Es este el reporte que les comparto por el momento. Quédense con nosotros, buenos días.